¿Qué es lo que nos permite tener una presencia en el 70% del territorio nacional? Así mismo, ahora tenemos una presencia efectiva en Huachupacó, Lima Provincia, que normalmente se llama cerca con 15 inspectores y poder atender las necesidades de los trabajadores y los empresarios a la brevedad. ¿Han tenido una visita previa anteriormente y han recibido denuncias de diferentes instituciones? ¿Cuál es el promedio para esta parte? El superintendente, recordar las cifras sobre ese tema específico, sobre el tema de Lima Provincia. Las intendencias las hemos ido creando no con criterios políticos, sino con criterios técnicos. Número de denuncias, población afectada y el tema que tenemos que ir a trabajar con el tema de la formalización, trabajo infantil, trabajo forzoso y algunos sectores tipo minería, agricultura. ¿Qué se me dice? ¿Cuáles son las zonas más ágidas? ¿Cuáles son las zonas más ágidas en estos temas? Tenemos acá la parte minera, la parte minera tenemos hoyón, tenemos hoyón, tenemos la parte de agricultura, ya han habido algunos problemas, tanto formalización como violación de los derechos de los trabajadores. A veces tendría que de Lima destinarse personal que venga, lo cual demoraba la llegada pronta a atender las necesidades de los trabajadores. Por eso con esta oficina tenemos una atención inmediata a cualquier negocio. ¿Habrá solamente una oficina en la región o en la misma provincia? Por el momento sí, ha demorado la... estamos consolidando a nivel nacional que terminamos en el año 2020. Por el momento estamos solo acá en Huacho, después se valorará si hay oficinas desconcentradas. ¿Se va a trabajar de manera coordinada con el gobierno regional y también con la municipalidad provincial de Guaura y las otras municipalidades locales? A nivel nacional estamos haciendo convenios, tanto con el ministerio, con un trabajo articulado con todos, para poder crecer la fuerza inspectiva y tener una presencia mayor a nivel nacional y en cada región en particular. Lo que les decía, no podemos seguir trabajando como estancos, necesitamos la fuerza como el gobierno local, de los inspectores, los serenos y todo, para que nos permitan ver el tema de licencia, verificación de condiciones que no trabajen menores, trabajo por soso, condiciones de seguridad y salud. Solo con ese incremento de fuerza inspectiva podemos dar un mejor servicio al ciudadano. ¿Es una firma que recibirá denuncias o ir al campo a buscar la información en cada una de las instituciones? Es una firma que tiene mecanismos, ya lo explicará más el superintendente, de recepción de renuncias, de denuncias virtuales y todo, con reserva de identidad y todo, y también actuamos de oficio. Antes, gran parte de una firma actuaba 70 denuncias, 30 operativos planificados. Ahora estamos con inteligencia efectiva, viendo determinados nichos de segmentos de población que están invisibilizados por el tema de formalización. Y salimos a ver, no solo con denuncias, sino de oficio también. Tenemos actividades programadas en diferentes sectores para buscar la formalización. ¿A nivel nacional, cuáles son las denuncias más frecuentes? Bueno, eminentemente viene un incumplimiento de pago de derechos de trabajadores, no estar en planilla, afectaciones a la libertad sindical también, un incumplimiento de normas de seguridad y salud que hacen que las personas tengan problemas y riesgo para su integridad personal y de su compañía de trabajo.